Quedan dos días para el 6 de junio, quedan dos días para que Alfa vaya a la casa de Facebook y Bunny y pase cualquier cosa Y que pasa gente que estamos haciendo un nuevo vídeo, si tengo el pelo suelto, por favor no comentéis Anielo cortate el pelo, Anielo, Anielo, me acabo de duchar, el pelo tiene que estar suelto, me lo tengo que cortar Hoy vamos a ver un vídeo con varias teorías de lo que puede llegar a pasar el 6 de junio Mucha gente está comentando y está diciendo El 6 de junio puede pasar que Alfa llega a la casa de Facebook y Bunny e intente secuestrarlos a los casa misterios El 6 de junio algún casa misterio puede desaparecer El 6 de junio se puede abrir en el sótano para poder entrar y que pase algo, no lo sabemos Lo único que sabemos es que el 6 de junio fue cuando todos los payasos de la Deep Web murieron y renacieron Incluso se hizo el proyecto Alfa el 6 de junio, que fue cuando el doctor Lizarraga se murió en el Club Hotel Y muchas cosas más Acordaros también que Alfa le dijo a Fede y a los casa misterios o que se unían a la DMD o que los iba a matar Puede ser que la fecha fin de ese trato sea el 6 de junio y si no haya decidido nada a Fede, puede ser que Alfa ataque Muchas cosas pueden pasar el 6 de junio Pero si te quedas hasta el final, os voy a dar la teoría que yo creo, que es que no va a pasar absolutamente nada Pero si te quedas hasta el final del vídeo, te la digo Vamos primero con un vídeo de Carlitos que Fede y Big Bunny se apodera de su canal Y fijaros a dónde va y fijaros lo que hay Mira Ese lugar, por si no lo sabéis Es el hospital que dijo la enfermera, ¿no? Que allí también hay otro sótano Mira la casa de Luli, ¿eh? Suerte los tengo ustedes, que me acompañan en todos mis días y no me siento solo Con esta lámpara que se siente sola todo el tiempo Que miren, está triste Pues está sentada No pasa nada, no te estoy regañando, tranquila, en serio, verdad Chicos Fíjate, en esa parte del vídeo van a la planta de arriba Y quiero que veáis lo que hay Bastante interesante Están todos, ¿eh? Es que la casa Wow Wow También quiero que hay que estar muy atentos a los cazamisterios por si alguno actúa raro El 6 de junio puede ser que Que les hagan algo Que ya le estén haciendo algo Por si no lo sabéis En el directo que vimos de Fede Pigabani Decía que él tenía la presencia de un espíritu en su casa todo el día Cuando él dormía Como que algo se le aparecía Algo desaparecía Como que si hay algo que esté alrededor de Fede Que le está atacando Quiero que terminemos el vídeo Fíjate Se acerca el 6 de junio Y quiero que veáis cómo está todo Una tormenta eléctrica La casa de Luli justamente está encendida Quiero que la veáis Mira Fíjate, fíjate, espérate Ahí está, mira ¿No parece que la casa de Luli está como encendida? Mira Y ahora fíjate Fíjate Bueno chicos Voy a bajar el jardín Ojalá que no me pase nada O sea Miren los rayos Están todos como locos Chicos Efectivamente son insectos Miren Ahí están ¿Lo ven? Y el jardín de Fede está lleno de insectos Mira, mira Está lleno de insectos Qué locos Qué locos Mejor vamos a ver Mucha gente está diciendo Que los insectos Puede ser magianera Un augurio de que va a pasar algo malo Puede ser locuras También puede ser que sea la época en el que haya insectos Y bueno, pues haya insectos ¿Sabéis? Ahora vamos con el vídeo de Bearo Que nos va a comentar Qué es lo que cree que va a pasar el 6 de julio Acordaros que ahora Voy a decir mi teoría Al terminar este mini vídeo Un poquito de contexto Los casamisterios Mira Son Fede Arenobis Oscar Boom Ian E Iván Son seis Bueno, yo soy el séptimo, ¿vale? Solo que yo estoy escondido Ni ellos lo saben Ni yo tampoco Payasos Es broma También son seis Vale Esto lo sabemos La casa rosa, eh La casa de alfa Qué guapo estuvo ese vídeo, eh Estuvo loquicio Es que la más grande teoría Es que todo concuerda Son seis payasos Bueno, ahora son siete Porque está el payaso este de colores Son seis payasos Son seis cazamisterios El día seis Del sexto mes Que es el junio Seis del seis 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 Todos seis Las es que Doofy Minimini Ding Dong Luli Azazel Y alfa Tendrán su doble ¿Quiénes entrarán Antes de ellos? Sí, hermano Lo tienes Si no lo entendieron Pues voy a explicarlo nuevamente A ver El seis de junio Murieron los payasos Y los payasos Pues son seis Todos ellos Forman el seis 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 El número del diablo Y los cazamisterios Son seis Y las tumbas Que aparecieron En la casa rosada Eran seis Y entonces El seis de junio Va a pasar algo Otra teoría Es que podría ser De que El seis de junio Sea el nacimiento De otro payaso Muy importante Como lo es Beta O podría ser Gamma Claro, es que también Esa es otra teoría Que yo creo que es más fuerte Que el seis de junio Aparezca otro payaso Pero claro Acordaros que alfa Le dijo a Fede Big Bunny O te une Uy, los cazamisterios Os mato Entonces también puede ser La fecha fin Si el seis de junio Fede no le ha dicho nada Alfa De si se quiere unir o no Puede ser que muera O que vaya a poner alfa O sea, vos querés decir Que hay cosas peores Que alfa Que el proyecto alfa Como que hay más cosas Que alfa Sí Yo creo que sí Va a pasar Es que va a haber Un tremendo ritual En el que van a ser Emboscados O tal vez Secuestrados Los cazamisterios Y estos Serían llevados Por el doctor Lizárraga A la fuerza Con los payasos De la Deep Web Y alfa Pero obviamente Los payasos De la Deep Web Estarían todos Amorrazados Y atrapados En cambio Alfa Estaría normal Y harían un ritual Para pasar Todos los cuerpos A los cuerpos De los payasos De la Deep Web Y alfa Pero obviamente En ese momento Voy a estar Yo y los voy A rescatar A todos Dejen su like Si quieren Que eso pase Dejen su like Si quieren Que eso pase Pues como bien Sabemos Los payasos No se saben Si en realidad Están muertos Es por eso Que la teoría Que dije hace un momento De que estarán Los payasos Y los cazamisterios Amorrazados Y atrapados Obligados A hacer el ritual Yo creo que es Lo más posible Ya que aún No se ha mostrado Literalmente La muerte De los payasos De la Deep Web Solamente se han mostrado Su ropa Y la de la mayoría Solamente La ropa quemada Y Doofy Solamente se lanzó Pero no sabemos Que haya pasado Ahí abajo Vale Todo eso tiene mucha lógica Pero es que ahora viene algo Que a mí me ha explotado la cabeza Te lo voy a comentar ahora ¿Qué hace? No entiendo nada Está como loco ¿Qué? ¿Qué es lo que yo creo Que va a pasar? Sabemos que antes De que se lance Habían un montón De alfa soldados Y ¿Ya ves? Esto fue un ritual Esto fue algo raro Esto fue Algo Rarete Tal vez ellos Lo agarraron Y no murió Y otras personas También comentan De que tal vez Ese día Alfa Obtenga Todos los poderes De los payasos Si no es que ya lo obtuvo Yo sé que muchos Están muy tristes Porque probablemente A Fede Y a los casamisterios Les pase algo Muy trágico Y es por eso Que tienen que dejar Un like Y comentar Fede Cuídate Para dar buenas vibras Pero gente Tengan en cuenta Algo Que podría salvar A Fede Y a los casamisterios Que Fede Está Mamadísimo Una triste noticia Para todos Los que cumplan Años El 6 de junio Y seguramente Hay demasiados Que cumplan Años Justo ese día Así que déjame saber Vale Ahora os voy a decir Un poquito Lo que yo creo Que es lo que va a pasar Que yo por cierto En mi grupo de difusión En Whatsapp Que tenéis el link En la descripción Por si queréis uniros Y queréis estar En el grupo De los selectos Aquí estuve comentando Bueno aparte que pongo Algunos memes y tal Aquí envié un audio ¿Cómo estáis? Que explico un poco Mi teoría Somos ya 11.000 personas A ver si podemos llegar A 12.000 Mi teoría es la siguiente Fede Está con MrBeast En California Grabando un vídeo Fede Con más influencers Quiero que veáis Las historias de Fede Rubius Ahí Fede ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible Que Fede Vigabani No llegue a México El 6 de junio Por lo cual No va a haber nada El 6 de junio Fíjate Fíjate Sprint también Ahora les cuento Por qué ahora son Más tarde Me van a mandar el vídeo Para corregirlo El de pendejo chef Así que lo corrijo rápido Y lo subo Ok Tengo un cansancio No aguanto más Por lo que vemos Fede no tendrá comunicación Por 2-3 días Dependiendo lo que dure El vídeo Y habrá Un premio muy grande Que será pagado Con dólares Ahora si les cuento Que traje en su vídeo Fue muy surrealista La verdad Pero nada Ando muy contento La verdad Sé que van muchos creadores Muy buenos De muchas partes del mundo Así que nada Los mantengo informados Voy a grabar un vlog Para mi canal También De letras de cámaras De cómo será un vídeo De MrBeast Así que nada Chicos Qué emoción Ibai asegura Que repartirá el dinero Si gana Ya no puedo esperar más Para ver ese vídeo Siento que Fede Será un gran jugador Esperemos que llegue A la final Gente Empieza el vídeo De MrBeast Puede durar un día O incluso dos Si consigo ganar esto Reparto Y quiero que sepáis Que esto Fue el 3 de junio O sea Si el vídeo Puede durar hasta dos días Puede que dure hasta El miércoles 5 Y que Fede Vuelva a México El día 6 Entonces ¿Qué quiere decir con esto? Sí Es posible que no ocurra nada El 3 de junio Porque Fede Big Bunny No esté en su casa Ahora Eso también significa Que pueden pasar cosas Aún peores Al no estar Fede Big Bunny En su casa Puede ser que El Dr. Lizárraga Alfa De MEDE Puede que secuestre A alguno de los que hace misterios Y se lo lleve MEDE va a estar incomunicado Dos días grabando un vídeo Cuando él salga de grabar el vídeo Y le den el móvil No sabrá absolutamente nada Puede ser que llegue a México Y ninguno de sus amigos Le responda Puede ser que le haya dejado Una nota en su casa Y que estén secuestrados Que Fede tenga que ir A algún lugar Por la fuerza Pueden pasar de verdad Muchas cosas Vamos a estar muy atentos A lo que va a pasar O sea Algo va a suceder Algo va a suceder Espero que os haya gustado este vídeo Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos mañana Con más Chao Chao Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete